Gracias a Guillermo Estrada por unirse, gracias querido Memo, un fuerte abrazo. Me llamó mucho la atención, Juan Carlos, lo que decías antes de irnos a la pausa. Grandes diferencias, particularmente en el staff de coacheo entre San Francisco y los vaqueros de Dallas. En cuanto a detalles, los puntos finos, ¿dónde están las grandes diferencias, Capi, entre uno y otro? Pues mira, creo que en cuanto al coach y al tema ofensivo, a las decisiones ofensivas, ahí San Francisco le ganó a Dallas. Y sobre todo creo que Carl Shanahan vuelve a demostrar que sabe ajustar muy bien durante el partido. La primera mitad de Brock Purdy contra Seattle fue mala. La primera mitad contra Dallas fue complicada y sin decir que la segunda fue sensacional. Además de que no cometió errores, como no los cometió en la primera mitad, hicieron los ajustes necesarios. Y cuando necesitó correr, aun cuando fue complicado mover la pelota por tierra para San Francisco, en aquella serie en la que le bajaron muchísimo al reloj y ya le dejaron muy poco a los vaqueros, San Francisco hizo el trabajo adecuado. Dallas tiene un gran coordinador defensivo que seguramente no va a seguir en el equipo. Yo creo que va a regresar a ser head coach, Dan Quinn. Qué gran trabajo ayer, sinceramente a los 49 les costó mucho trabajo también mover la pelota. Creo que la diferencia está en los ajustes que se hacen, en mandar las jugadas adecuadas y creo que ahí que Len Moore vuelve a quedar a deber y en evitar los errores. Y alguien por ahí me decía que no hay que quedarnos en nada más decir se equivocó Dak. ¿Qué hizo San Francisco para que se equivocara Prescott? Bueno, San Francisco, claro, esto se lo hizo prácticamente a todos los rivales a los que enfrentó en la temporada. Pero también se tienen que marcar temas individuales.